Continuamos con las charlas cortas dando la bienvenida a Isa Gómez. Isa es desarrolladora web especializada en WordPress. Ella ahora trabaja como freelance, pero su vida personal y profesional siempre han estado muy ligadas al mundo educativo. Y aprovechando todo este bagaje, nos propone conocer las diferentes opciones técnicas que tenemos para crear una plataforma de formación que se adapte lo mejor posible a nuestro negocio dependiendo de cuál sea y cómo sea. Así que os dejo con ella y adelante Isa. Muchas gracias por escoger esta pequeña charla de 10 minutos en la que vamos a hablar de formación online para tu negocio. He pensado que la mejor manera de plantearnos esto ya que vamos a hablar de formación es hacerlo a través de un curso. Así que ponte cómodo, ponte cómodo porque empezamos. Algo imprescindible en todo curso es que haya un ponente o una ponente. En este caso la ponente soy yo y como se ha dicho anteriormente, soy Isa Gómez y soy desarrolladora web especializada en WordPress. En el módulo 1 vamos a trabajar en la formación que necesitamos realmente para nuestro negocio. En la formación online para nuestro negocio lo primero que tenemos que preguntarnos es qué tipo de formación necesitamos. Si llevamos esta analogía a la formación presencial podemos distinguir dos tipos de formación. Por un lado tenemos una formación más formal que es aquella que se produce en colegios, en institutos o universidades. Y por otro lado tenemos una formación más informal que es aquella que adquirimos a lo largo de nuestra vida porque tenemos interés en determinadas áreas o conocimientos específicos. Igualmente si esta analogía nos la llevamos al mundo online podemos decir que existen dos modelos también de formación que sería esa formal y esa no formal y que tenemos que ver dónde metemos esa formación para nuestro negocio. Es decir, qué actividad laboral desarrollamos y cómo eso lo vamos a encajar o si esa actividad laboral requiere de estar dentro de una formación más formal, más estructurada, donde haya un seguimiento al alumnado con las lecciones, los módulos, los exámenes y demás. O sin embargo es algo más libre donde vamos a alojar un determinado tipo de contenido y el alumnado simplemente se registra y va a poder acceder a ver ese contenido. Esa sería una de las características a tener en cuenta, es decir, qué tipo de estructura va a tener mi formación. Y otra de las características muy importantes a tener en cuenta es cómo quiero recibir el pago de esa formación. Es decir, yo quiero plantearme un pago recurrente porque si es un pago recurrente y yo quiero tener del usuario para que acceda todo el contenido formativo que hay en mi plataforma, estaremos hablando de algo que son los Membership Sites, que son espacios donde yo llego y pago una suscripción anual y puedo consumir todo el contenido que hay en esa plataforma o se me puede restringir a determinadas áreas de contenido. Pero si lo que queremos es que el usuario pague por un curso de manera independiente y que además ese curso tenga una estructura muy definida, quizás nos interesaría más plataformas digitales que serían academias online. Y que es un poco en lo que nos vamos a focalizar en este curso, en este pequeño curso, ya que no tenemos mucho tiempo y vamos a ver en el siguiente vídeo qué características técnicas necesitaríamos para utilizar un LMS. En el módulo 2 vamos a ver los aspectos técnicos que necesitamos llevar a cabo para un LMS. Nos ofrece técnicamente un Learning Management System. Bueno, lo primero es que en el mercado hay varias ofertas para meter un plugin de LMS, que es Learning Management System, que los voy a abreviar para que sea mucho más rápido, ¿vale? Y que de las ofertas más conocidas o por lo menos con las que yo he trabajado han sido con Sensei, que es un plugin que está desarrollado por los creadores de WooCommerce, y LearnDash, que es un plugin que a mí personalmente me gusta bastante y que creo que ofrece muchísimas potencialidades cuando tendremos que trabajar con esta estructura de LMS. Vale, ¿qué características o por qué opto por un LMS? ¿Qué me ofrece técnicamente un LMS? Bueno, pues la principal característica es esa de la que hablamos, es decir, que por estructura, por carácter de mi negocio, yo tengo que tener muy diferenciados cursos, módulos y ejercicios. Que por características de mi negocio yo tengo que ofrecer una certificación al alumnado y que por características de mi negocio yo tengo que tener unos archivos externos que me den esas evaluaciones que el alumnado ha ido llevando a lo largo de los diferentes ejercicios que yo le he planteado en esa plataforma, ¿vale? La segunda, que a mí me parece muy interesante, es que el profesorado tenga un acceso diferenciado de lo que sería la persona que administra esa academia. Es decir, que yo soy la persona que administra la academia, pero ahora tengo una serie de profesorados que va a poder entrar, que no tiene que ver el resto de cursos que hay montados y que solo va a ver su curso, solo va a ver los estudiantes que tiene de su curso y va a poder descargarse ese seguimiento que el alumnado va llevando, dar el mismo o ella misma el contenido que quiere mostrar en su curso. A mí eso me parece muy interesante y en el caso incluso de LearDash le puedes establecer una comisión que se va a llevar el profesorado por la realización de ese curso en función al precio de venta del curso. Otra de las características que ofrece un LMS es que el alumnado puede ver su evolución. Es decir, te aparece la típica barra de progreso que tú puedes ir viendo esa evolución con respecto al curso que está realizando en la plataforma, pero es que ahí no queda la cosa, sino que las personas que administran el sitio en todo momento saben cuál es la evolución de ese alumnado, porque tú tienes un panel donde tú dentro vas viendo pues cómo se va moviendo ese alumnado en las diferentes sesiones del curso. E igualmente puedes enviar notificaciones, puedes enviar mensajes al alumnado de oye, que veo que lleva 20 días que no has entrado por aquí, todo va bien, recuerda que estás en mitad de esta formación y eso pues de alguna manera hace que el alumnado no se nos duerman los laureles y que llevemos un seguimiento más constante o más continuo. Y eso es una de las prestaciones que traen los LMS. Otra de las características de los LMS es que también nos permite establecer el contenido por goteo. Es decir, yo puedo abrir un curso y dentro de ese curso puedo ir abriendo cada módulo en función de la fecha en la que se estime oportuno. De tal manera que el alumnado no va a poder ver ese módulo hasta que no llegue a esa fecha. Igualmente otra cosa que también es muy interesante de los LMS es que tú puedes establecer cursos encadenados. Es decir, por un lado tengo un curso básico y por otro lado he creado un curso avanzado, ¿no? Pongamos de WordPress. Entonces me creo un curso básico y luego me voy a crear un curso avanzado. Vale, pero los alumnos, el alumnado que no termine el curso básico no podrá acceder al curso avanzado. Es decir, como requisito previo tenemos que haber realizado un curso básico para poder acceder al curso avanzado. Por otro lado, por ejemplo, en el caso de Sensei se integra perfectamente con WooCommerce. No tiene ningún problema ya que es de los mismos desarrolladores y ahí tendría mucho sentido cuando usamos Sensei, ¿no? Pues podemos usar Sensei cuando tenemos una tienda ya creada y queremos añadir a esa tienda cursos individuales. Entonces, como yo quiero añadir cursos individuales con un precio determinado por curso, tiene mucho sentido implementar o instalarnos en ese caso Sensei. Y por otro lado, tenemos Leardash, que también se integra con WooCommerce, que no tiene ningún problema, pero que además Leardash tiene una prestación que Sensei también la hace, pero que a mí de Leardash quizás me gusta más, y es que Leardash te permite integrarse con BodyPress, que es el sistema de red social, el plugin para red social, y se permite integrar también con el plugin para foros, ¿no? Con BabyPress, de tal manera que puedes tener una plataforma de curso en la que le puedes añadir una red social para que los usuarios o las usuarias interactúen entre ellos y para que participen en los foros. Y además, en el caso de Leardash en concreto, hay temas desarrollados específicamente para esas necesidades. Entonces, vemos que es algo que a priori puede ser un LMS, un sistema de academia online, pero que luego podemos ir complementándolo con otros módulos que hay integraciones y que nos permiten hacer una plataforma más compleja y mucho más completa de una simple academia online. Y por último, el módulo 3, que no lo vamos a ver por cuestiones de tiempo, pero voy a dejar esta presentación para que la podáis descargar y hacer o echar un vistazo a esos ejercicios de test. Espero que os haya gustado. Muchas gracias por la atención y llegar hasta aquí. Gracias. Gracias. Gracias.